Fundación Pintando Corazones, Pinturas Tropical, presenta Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien William, ¿cómo está? Muchas gracias. Un placer recibirlo aquí en Hoy con William Sánchez. Esta era una deuda, como dice la canción, esta era una deuda que tarde o temprano tenías que cobrar algo así. Qué bien. Sí, porque su nombre había estado muchas veces en la lista de nosotros y esperábamos un momento oportuno. Y entendimos ahora que es importante tener esta conversación con usted para, primero, para conocerle, para que la gente conozca cosas y aspectos de su vida que la gente normalmente no conoce. Y, segundo, para que hablemos ampliamente de su profesión, que es la psiquiatría. Así es. Que ahora está de moda, doctor, que yo oigo ahora que todo el mundo va a los psiquiatras. El tema de salud mental está muy de moda. Lo vemos en las redes, en todos los lugares. Y la verdad es que las personas están un poco más conscientes de la importancia de la salud mental. Sí, yo creo que lo que ha habido es conciencia. Ya se desmontó el mote de que el que iba al psiquiatra es porque estaba loco. Todavía no lo suficiente. Lamentablemente hay un segmento de la población que todavía se resiste porque siente que va a ser rechazado por visitar a un psiquiatra, a un psicólogo. Es un proceso. Creo que tenemos que seguir psicoeducando para que esas situaciones mejoren. Pero la estigmatización de la salud mental, no solamente en República Dominicana, sino a nivel mundial, todavía falta un largo camino que caminar. Es correcto, es correcto. Doctor, hablemos un poquito de usted. Porque yo sé que usted tiene pacientes de todas partes. Y todo el mundo conoce que este programa se graba en La Vega y parte en La Vega. En principio, ahora estamos a nivel nacional, hace muchos años. Bueno, tenemos cinco años ya a nivel nacional. Y la gente, yo sé, usted tiene su consultorio en La Vega, pero usted es nacido en La Vega y todo. Yo nací en Santo Domingo. Ah, usted es Santo Domingo. Pero a la edad de cuatro o cinco años, mis padres emigraron a Estados Unidos y yo me crié en Estados Unidos. ¿Usted se crió en Estados Unidos? ¿Y dónde? ¿En qué parte? Nueva York. En Nueva York. ¿En qué barrio? Bueno, yo tuve el privilegio de vivir como a unos cinco o diez minutos caminando del Yankee Stadium. Ah, pero qué maravilla. Y en una época donde las cosas eran muy diferentes, donde yo iba prácticamente tres y cuatro veces a la semana a los juegos y las personas caminábamos y todos íbamos juntos sin ningún tipo de temor. Después de un tiempo la zona se fue deteriorando bastante y nos mudamos a otra parte de la ciudad de Nueva York. Y cuando me tocaba regresar a tomar la decisión de que yo iba a estudiar, decidí que iba a estudiar medicina y que lo iba a hacer en República Dominicana. Y estudié medicina en la Pontificia de la Universidad Católica Madre y Maestra. O sea, que usted hizo todo el bachillerato y todo en Nueva York. Sí. Todo. Sí. Y usted se fue con cuatro años. O sea, que usted básicamente el idioma oficial suyo es casi el inglés. Sí, cuando yo regresé a la universidad, realmente yo tuve que coger unos cursos intensivos de español para poder pasar la materia de español en la universidad. Me imagino. ¿Y sus padres qué trabajaban en Nueva York? Mi padre trabajaba, mi padre tenía fábrica de textil. Ajá. Hacían faldas, pantalones, faldas plisadas. Y hasta el año 2000 mi padre estuvo trabajando en eso allá en Estados Unidos. ¿Y nunca se interesó usted por esa parte del mundo comercial? No, yo muy temprano decidí que, decía que iba a ser médico. Habían unas figuras en la familia, tíos que eran médicos y yo me identificaba mucho con ellos. Y desde muy temprano dije que quería ser médico. ¿Y dónde estudió? ¿En qué escuela estudió? Para aprovechar que tengo un público bastante grande en la comunidad de dominicanos en Nueva York. Sí, yo en Estados Unidos yo estudié en primero la primaria en un colegio de monjas. Se llamaba Sacred Heart. Ok. Y después el bachillerato lo hice en Mount St. Michael Academy. Ya. Es un colegio muy reconocido allá en la ciudad de Nueva York. En St. Michael. Mount St. Michael. ¿Y en qué año terminó el bachillerato? Yo me gradué de bachillerato en 1980. Pero usted es blanquito, usted no tuvo problema allá. O sea, usted no tuvo esos roces de latino versus negro ni nada por el estilo, ¿verdad que no? Sí, realmente, por ejemplo, en ese tiempo, en el colegio donde yo estaba, mi promoción eran como 300 estudiantes. Y de esos 300, tú no ibas a encontrar quizás 20 afroamericanos. Wow. Eran prominentemente irlandeses e italianos. Irlandeses e italianos. El apellido me ayudaba. Y ahí usted se decía, Chestard. Sí, sí, sí. Sonaba como que más europeo. Sí. Y yo recuerdo que uno de mis compañeros de primaria, él también decidió ir a esa escuela. A Mount St. Michael. Y a él se la ponían dura. Porque él las... ¿Se llamaba Julio Rodríguez? No, no. Él era afroamericano. Ah, ya. Y llegaba un momento donde tú notabas la diferencia del trato. Todavía, todavía, si ahora se quejan de que hay cierta discriminación, imagínate 40 años atrás. Wow. Se habían superado muchas cosas, pero no las suficientes. No, hoy yo creo que están superadas algunas. Sí. Pero en ese tiempo me imagino que eran heridas. Sí, sí. Porque no había ningún... Lejos de la lucha de Master King, yo no creo que nadie estuviera luchando básicamente por esa igualdad. No. No. Y cuando tú le sumas la crueldad que tienen los jóvenes, porque uno adulto, por ejemplo, un adulto racista, quizás lo disimula un poco mejor. Pero, imagínate, un adolescente, hijo de padres racistas, está potenciado y realmente arremete. Arremete. Ahora, hoy en día, imagínate, la sociedad está un poco más sensible sobre eso. Sí. Las redes, hasta cierto punto, aunque exponen muchas cosas, también frenan muchas cosas. Sí. Ya cuando tú vas a comentar algo, tú lo piensas dos veces en una publicación, porque tú sabes que si te pasas de una raya, van a venir las críticas y las sanciones, en algunos casos, hasta de cerrarte una página. Así es. Y los actos públicos, ahora todo queda grabado. Sí. O sea que realmente las redes tienen sus cosas muy buenas y tienen sus cosas que también no son tan buenas. Y entonces se vino a la República Dominicana a estudiar medicina porque usted decidió que iba a estudiar medicina. Primero, ¿qué lo motivó a estudiar medicina? ¿Qué lo inspiró? Tú no me vas a creer. El reto de lo difícil. El reto de lo difícil. Usted entendía que ser médico era una cosa que era muy, muy difícil. Sí. Y usted se puso eso como reto. Y voy por ella. ¡Guau! Y se vino a la República Dominicana. Sí, porque también yo soy muy atópico. Yo tengo muchas alergias. Y como a los 11, 12 años, lo que era la primavera en Nueva York, se me hacía la vida imposible. ¿Para el polen? El polen, la habitación mía. Mi madre tenía que trapear hasta el techo. Yo en abril ya dormía con aire acondicionado porque no podía abrir una ventana. Exacto. Una y dos visitas a las salas de emergencia cada dos o tres semanas. Entonces, me sometieron a un tratamiento de sensibilizarme. Duré casi dos años con inyecciones semanales, después cada 15 días. Y se me mejoró, pero no lo suficiente. Y el médico al final dijo, bueno, él necesita un cambio de clima. Alaska podría ser bien. Y yo dije, bueno, para ir a Alaska me voy a pasar todo el domingo. Exacto. ¿Y sigue con ese tema de alergia todavía? Sí. Todavía. ¿Y ahora siendo médico? Sí, yo ahora voy, un problema, yo voy a Nueva York a un congreso y yo dos semanas antes tengo que comenzar a medicarme para poder tolerar la temporada. Me imagino también que eso le mantenía lejos de la fábrica de ropa, de la testilera de su papá. Sí. Por la cantidad de polvo y polillas que se manejan allí, ¿no? Así es. Muy bien. ¿Y en qué universidad estudió en República Dominicana? En la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra en Santiago. ¡Guau! Ah, se vino a Santiago. ¿Y ese cambio? Son de las cosas que a veces uno dice, bueno, Dios tiene un propósito, porque la verdad que no tenía lógica que si yo venía a estudiar a Santiago, me quedara a vivir en La Vega. Y siendo de la capital. Y dar los viajes todos los días. Y la familia siendo de la capital, como que lo lógico era primero que se viniera a la capital. Sí. Estaban las mejores universidades y su familia era de allí y usted había nacido allí. Sí. Yo creo que algo que influyó es que mis padres entendían que yo en La Vega iba a estar mejor supervisado por unos familiares que tengo aquí en La Vega. Ah, bueno. La decisión fue de ellos, sí. Muy bien. Entonces, ¿se inscribe en la universidad? ¿Se viene a La Vega y se va donde un familiar? ¿O qué? No, yo vivía solo en una casa. ¿Mucha confianza? Sí. Mis padres siempre me dieron mucha confianza. Recuerdo cuando venía que parte del discurso fue, confiamos en ti hasta que demuestres lo contrario. Muy bien. ¿Y en qué viajaba de La Vega para Santiago? El primer año, el primer semestre, un grupo de padres de La Vega contrataron un servicio de autobús que los más mayorcitos van a recordar, que es transporte en Motazat. Motazat también, yo lo conozco. Entonces, Motazat nos llevaba a la universidad y a las 12 o a la 1 regresaba con nosotros. ¿La guagua se quedaba allá? Se quedaba allá. ¡Wow! De lunes a viernes. ¿Qué tiempo eso más sano? Eso no cabe en la mente hoy de un empresario, parar una guagua el día entero, con un chofer ahí, para esperar a que al final del día para atrás, o sea, barco parado no gana fleta. No. Y si no me traiciono a la memoria, creo que el costo era como 50 centavos, que la juventud ahora no sabe lo que son los centavos. No, no conoces. Y después me compraron un vehículo y viajaba en mi vehículo. Yo creo que eso era casi un servicio. Yo conocí al dueño de Motazat. Se llamaba Vidita. Vidita Mota. Son Mota muy reconocidos aquí. Antonio Mota. Son gente muy conocida. Y yo lo conocí porque él tenía una novia en mi campo, en Jarabacoa. Ok. Lo conocí muy bien. Mire, entonces le compraron su carrito. ¿Qué carro le compraron? Me compraron un Honda Accord. Ah, pero un carrazo. Sí, sí. Sí, mi papá fue muy bueno. Muy acomodado. Fue muy bueno. Muy bueno. No, pero ya andaba rompiendo ojo por ahí. Sí. ¿Sin querer? Sin querer. Exacto. Porque normalmente en ese tiempo no era tan común. No. No era tan común. ¿Un joven con un carro? No, eso era... ¿Estamos hablando de qué año? En 1981, 82. No. De hecho, eran pocas las familias que tenían un carro. O sea, que mucho menos un joven que tuviera un carro. Pero me imagino que sus papás lo vieron y lo visualizaron desde el punto de vista del carro también para cuando ellos venían. Sí, mi padre, por ejemplo, cuando él venía no tenía que estar alquilando vehículos. Él venía un par de veces al año, mi madre igual también, pero mi madre no manejaba. ¿En qué año terminó la medicina? En 1986. ¿Qué inspira al doctor Julio Chestaro a escoger una especialidad tan en el ochenta y tanto, una especialidad tan, si se quiere, tan diferente? Y me imagino que tan poco común en ese momento. Sí. Varios factores. A lo largo que uno en la carrera va dando las materias, a mí me gustaban prácticamente tres especialidades, yo podría decir. Y después fui descartando. Por ejemplo, una, me gustaba la ginecobstetricia. Pero después entendí y admiro a los colegas que escogen esa área, de que esa persona no tiene vida. Y dije, no, no, eso es demasiado fuerte. Después también me gustaba la endocrinología. Pero siempre he sido medio gordito y yo decía, sería una mala promoción de mis productos. Y de mi experiencia. Exacto. Entonces. Yo gordito y entonces. Sí. Que tú tienes que rebajar. No, no, no funciona. Y psiquiatría. La parte que me gustaba de la psiquiatría es que la psiquiatría, a diferencia de muchas de las otras especialidades, no tratamos simplemente una enfermedad. Nosotros manejamos una vida. Una vida. Cuando yo tengo un paciente, mi función no es solamente que sus síntomas, que su malestar desaparezca. Es que esa persona recupere su funcionabilidad y su integración dentro de la sociedad. Entonces, esa parte me atraía mucho. También tenía en ese tiempo un primo, que todavía está activo, que él estaba haciendo psiquiatría en Barcelona. Ok. Por vía de él conocí a un psiquiatra que fuimos grandes amigos y él había hecho la psiquiatría en Madrid, en el Clínico San Carlos. Y un día hablando, él me dijo, pero yo te puedo hacer la carta de recomendación. Y fuimos, él me la hizo y envié mi carta y fui aceptado a hacer especialidad en Madrid. En Madrid. En psiquiatría. En psiquiatría. Y nunca, por el tema de la salud, de la cantidad de alergias, nunca se inclinó por neumología. No. Ni lo pensó. No, ni lo pensé. Porque aquí ya no era un problema el tema de las... Aquí las alergias es muy mínimo. Sobre todo en usted, cuando cambió de clima, realmente ahí prácticamente desapareció. Yo te diría un 95% de mejoría. Muy bien. Pues yo quiero que hablemos ampliamente de lo que es la psiquiatría. Usted me ha dado un concepto que yo no conocía y que ni siquiera había leído nunca acerca de la psiquiatría, que es insertar de nuevo a esa persona, a la sociedad como un individuo normal. O sea, fíjate que estamos hablando ya de cosas que son mucho más amplias que lo que la gente normalmente conoce sobre la psiquiatría. Pero lo vamos a hacer después de esta pausa comercial. No se vayan. Estoy conversando con el doctor Julio Chestaro y aparte de conocer un poquito de su vida, yo quiero que ampliamente hablemos sobre su especialidad, que es la psiquiatría. No se vayan. Doctor, hablemos entonces de psiquiatría. ¿Cómo podría definirse la psiquiatría? No desde el punto de vista literal, sino como usted me dijo ahorita, desde el punto de vista que usted lo ve, que usted lo vive y que usted lo trabaja todos los días. Tendríamos que comenzar diciendo que la psiquiatría es una especialidad médica que trata una serie de enfermedades, de patologías que afectan lo que llamamos nuestra salud mental. Son muchas las enfermedades que manejamos y como te decía hace un rato, nuestra función hoy en día no es simplemente que los síntomas, el malestar que tú sientes, yo te dé una pastilla y desaparezca. Eso es parte del tratamiento. La finalidad, cuando yo considero que un tratamiento mío es exitoso, es cuando el paciente me dice, ya yo estoy llevando mi vida igual que como yo la llevaba antes de enfermar. Y esto es muy importante porque esto entra con el concepto de, por ejemplo, dentro de los sistemas de ayuda, hay pacientes que tú le puedes ayudar con una consulta, pero hay pacientes que tú tienes... ¿Con una simple consulta? Bueno, a través de varias consultas. Ah, ok, de consultas. Pero hay otros pacientes que hay que hospitalizarlo. Y aquí, 30 años atrás, el concepto que teníamos era, bueno, un hospital psiquiátrico. Claro. Donde tú internas el paciente y lo dejas ahí el tiempo que sea necesario. Wow, era como sacarlo de la sociedad. Sí, llegaba, era una forma como de sacarlo de la sociedad. Y esos centros, lamentablemente, se convertían más en lugares de almacenamiento de personas que de rehabilitación de personas. Entonces, con los avances y las nuevas estrategias que se van desarrollando a través de los organismos internacionales, se dice, no, no, aún el paciente que tú lo ingresas en un centro hospitalario, la finalidad de ese ingreso es rehabilitarlo e reinsertarlo dentro de su comunidad. ¿Cuáles son las, digamos, las patologías psiquiátricas más frecuentes? Aquí en República Dominicana, las más frecuentes son los trastornos de ansiedad. Eso es una sombrilla que abarca muchas patologías. Le siguen la depresión. Y algo que nosotros aquí no estamos preparados para discutir todavía, el tercer trastorno más frecuente en República Dominicana, el trastorno relacionado al uso y abuso de alcohol. El de abuso de alcohol. Porque ese sí trae muchos trastornos sociales, familiares y demás. Sí, sí. Y obviamente, una cosa que es legal. Es legal y es una de las distorsiones, porque uno entiende que si es legal, entonces no hace daño. Exacto. Y la verdad es que tampoco vamos a exagerar. No, claro. Para la mayoría de las personas pueden tomarse un trago y eso no va a tener repercusiones negativas sobre su vida. Pero hay personas que tienen una predisposición al alcoholismo. Entonces, esa persona sí realmente llega un momento que el alcohol le quita todo, le quita el trabajo, le quita la familia y le quita la salud. Claro. Cojamos la primera, que estamos hablando de los niveles de ansiedad. ¿Cuáles son las razones fundamentales por las que la gente hoy está tan ansiosa, entonces? Hay múltiples causas. Por ejemplo, la ansiedad hoy en día tiene mucho que ver con nuestro propio estilo de vida. Estamos viviendo una vida donde todo tiene que ser rápido. No tenemos esa paciencia, no hacemos esas pausas. Exacto. Muchas veces, por ejemplo, el luchar por ser aceptado. Hablamos ahorita sobre las redes que son buenas y lo positivo que tienen, pero hay personas que entienden de que necesitan recibir una aceptación a través de las redes. Correcto. Yo he visto personas, por ejemplo, enemistarse con otra porque yo publico y tú no me das like a lo que yo publico. Entonces, el estrés también con que llevamos tenemos que producir. Y el estrés es muy interesante porque el estrés es inevitable en nuestras vidas. Nosotros necesitamos del estrés para rendir a nuestra mayor capacidad. El problema está cuando el estrés se prolonga y se hace crónico en nuestras vidas, que comienza a producir daños en nuestro cerebro. El tema de la competitividad que se hereda a través precisamente de las redes, yo creo que es un elemento que aporta mucho para este tema de la ansiedad. Porque la gente quiere ser como es la persona que sigo en las redes. La gente quiere usar mismas ropas, mismos viajes y como yo no puedo, eso crea realmente un estado de ansiedad, ¿verdad? Sí, y hay personas, por ejemplo, que tú te pones a ver y lo que ellos proyectan en la red que tú admiras, ni siquiera esa es su vida. Exacto. Y vemos personas, por ejemplo, influencers, que tienen millones de seguidores, que son los que me están pautando a mí lo que yo quiero ser y un día tú te enteras que se suicidaron. Sí, porque la gente, yo creo, sobre todo los muchachos más jóvenes, hoy todavía ellos no han entendido, están tomando el término influencer y lo están tomando como un término y no buscan qué significa realmente. Cuando tú eres influencer es porque tú influencias en mí. Y si tú influencias en mí es porque tú formas mi patrón de conducta. La gente no entiende eso, los muchachos jóvenes no entienden eso. Y entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo las familias, con los chicos jóvenes, a quienes están siguiendo. Porque esas personas terminan influenciando, tal vez a veces más que sus propios padres. Y es una situación que yo lo digo, y perdónenme que me extienden esto, porque el invitado es usted, pero es algo que yo lo veo y lo veo con dolor. Sí, es así. Y de hecho, prácticamente el criterio que se utiliza para otorgarle el título de influencer a una persona es la cantidad de seguidores. Exacto. Nada que ver con el contenido. Exacto. Exacto. Usted me recibe, me imagino, muchos muchachos jóvenes con este tipo de patología, ¿no? Yo no trabajo mucho con la población infanto-juvenil. Ok. De vez en cuando sí trato algunos casos. Pero sí, es uno de los temas que podríamos decir que es causa de mucha frustración en la juventud hoy en día. Tú te puedes encontrar, por ejemplo, con una persona que la queja de su hijo es que quiere el Oten y Jordan que cuestan 3 mil dólares. Pero ¿por qué? Porque el influencer está con una Oten y Jordan, que posiblemente son hasta falsificados. Exacto. Pero no, ya tú lo ves. Entonces tú quieres el éxito que tú percibes de esa persona. Es correcto. Porque a él lo siguen, qué sé yo cuántos millones, y mira cuando él sube algo, yo quiero eso. Correcto. Y no nos damos cuenta que eso es un mundo irreal. Irreal. El mundo de la moda hace años, unos cuantos años atrás, tuve que comenzar a legislar. Porque sin darse cuenta estaban provocando muchos trastornos de la conducta alimentaria en las niñas. ¿Por qué? Porque escogían para una portada a una mujer que de por sí ya es bella. La entran en un programa de Photoshop y entonces te lo presentan en esa portada como el modelo a seguir. Perfecto. Pero un modelo que la mujer que de por sí era bella al inicio, fue corregida digitalmente. Sí. Es decir, le está cayendo algo que no existe. Exacto. Entonces, al no alcanzarlo, entonces comienza la frustración. Correcto. Doctor, hace poco vi un estudio, hace una semana, dos semanas, que República Dominicana estaba insertada como uno de los países con mejor salud mental. ¿Usted vio ese estudio? Sí. ¿Y eso es cierto? Mira, yo creo que todo depende del enfoque que se le está dando a ese estudio. Por ejemplo, si nos vamos desde el punto de vista médico, yo te diría que la República Dominicana es un país que está haciendo un esfuerzo por mejorar lo que es la salud mental. Correcto. Con los diferentes instituciones y los diferentes programas. ¿De verdad hay un esfuerzo? Sí. Es que bueno. Lo único malo de ese esfuerzo es que la primera expresión es la voluntad, pero después tiene que venir la asignación presupuestaria. Exacto. Y aquí, en lo que es esa parte nos quedamos cortos. Yo decía precisamente el sábado en una conferencia que estaba, que parte del problema está en que nuestros legisladores te desarrollan un proyecto de ley, lo aprueban, pero entonces a esa ley no le añaden el financiamiento. El presupuesto. Entonces, nos convertimos en un país que tenemos leyes muy buenas, pero que no están en operación porque no tienen presupuesto asignado. De hecho, la ley de salud mental este año hay que celebrarle ya que llega a ser adulta porque ya es la ley 12.06.18 años tiene que se pasó la ley de salud mental. Y eso contempla toda una estructura para mejorar los servicios que se dan en salud mental. Pero de lo que contempla esa ley, yo te diría que quizás el 25% de lo que está contemplado ahí es lo que tenemos hoy, 18 años después, por temas de presupuesto. Usted conoció el hospital El 28, que era un hospital psiquiátrico que se llamaba El 28, y a eso se le ha pegado que ahora El 28 es el número de los locos para los dominicanos. Es porque estaban en el kilómetro 28 de la autopista Duarte. Sí, ahí en Pérez Doblán. Ajá. Ese hospital desapareció. ¿Cuántos hospitales como ese hay en República Dominicana? Ni uno. Ni uno. El hospital desapareció porque dentro de una reingeniería en el sistema de salud mental, se entendió que ese hospital tenía que rendir una función más allá de simplemente almacenar. Ajá. Y entonces se convirtió en lo que se llama el centro de rehabilitación psicosocial. Es decir, la idea es que una persona que tiene una condición severa de salud mental, que necesita un tiempo más prolongado que lo que se ofrece normalmente en las unidades de los hospitales, puede estar en ese lugar y recibir rehabilitación para luego regresar a su comunidad. Pero aquí hay un tema y es que muchas veces la familia carga muy pesado con el costo de la enfermedad mental. Entonces, cuando lo llevan a un lugar como ese, a veces ya cuando el paciente está apto para la una de alta, no aparece la familia para recogerlo. ¡Hijo mío! Y se tiene que quedar ahí porque tampoco lo van a lanzar a la calle. Claro. Hay un proyecto de construir en el país dos hospitales, dos centros de rehabilitación psicosocial. Uno para el Cibao y creo que la otra, no sé si es para el Este o el Sur. ¿Todas las enfermedades psiquiátricas tienen cura? La palabra cura es la palabra que es importante ahí. Yo lo que digo es que debemos aprender que las enfermedades psiquiátricas son igual que las otras enfermedades. Entonces, tenemos que aplicarle el mismo criterio. Yo siempre digo, y esto hasta en la clase lo digo, porque uno escucha con mucha frecuencia que la depresión no se cura, que el trastorno bipolar no se cura. ¿A qué nos referimos con cura? Entonces, la pregunta que yo hago es, ¿para ti una gripe tiene cura? Ok. Entonces, tú dices, bueno, sí. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué tú entiendes que la gripe se cura? Bueno, porque se me pasa, yo llevo mi vida normal, aunque me pueda volver a dar gripe. Ok. Entonces, yo digo, pues entonces una depresión también, porque se te debe pasar, tú debes regresar a tu vida normal, aunque más adelante te puedas deprimir. Lo que no podemos decir es que para una sí y para la otra no, porque son procesos similares. Y la mayoría de las enfermedades no tienen esa cura absoluta, al menos que no sea un procedimiento quirúrgico. Y si agarramos ese ejemplo, doctor, y ponemos de un lado la gripe donde yo no salgo de noche, no me mojo en la mañana. O sea, yo aplico por conciencia un cuidado extra para que no me vuelva a dar gripe o para que el tratamiento a mí me funcione muy bien. Y del otro lado ponemos, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica, y estamos hablando de psiquiatría, donde la conciencia no necesariamente está en tan buen equilibrio como para yo tomar la decisión de, por conciencia, cuidarme. ¿Cómo manejar eso? Sí, yo creo que ahí tendríamos que dividir los pacientes en dos grupos. Uno que serían los que tienen conciencia de enfermedad. Ese es el paciente que está consciente que tiene un malestar y que está buscando la ayuda. Ese paciente tiende a cooperar con su tratamiento. Tiende a cumplir dentro de lo posible con las recomendaciones del médico, con las recomendaciones de cambio de estilo de vida, con las recomendaciones de asistir quizás a una psicoterapia, un apoyo psicológico. El otro grupo de pacientes que son los que no tienen conciencia de enfermedad, eso sí es muy difícil. Y esos son a veces los pacientes que para iniciar un tratamiento hay que internarlo, para medicar, para que entonces el paciente esté más receptivo a las otras estrategias que se le dan. Exacto. Pero es como tú dices, por ejemplo, así como hay pacientes hipertensos que tienen que tomarse su pastilla para la presión de por vida, todos los días, así hay pacientes de condiciones de salud mental que también se les recomienda que tomen tratamiento de por vida. Pero la gente, en sentido general, el pueblo, le tiene un poco de miedo a las medicaciones que son de psiquiatría. Mucho miedo porque pueden traer consecuencias. No es lo mismo. O sea, no sé por qué la gente tiene estos miedos. Y si usted lo sabe, ¿por qué? En parte se comienza por la misma estigmatización de la enfermedad mental. Así como se estigmatiza la enfermedad, se estigmatiza el tratamiento. Una parte también es porque teme a que va a crear adicción al tratamiento. Pero como estábamos hablando hace un momentito, cuando te ponen una pastilla para la presión de por vida, esa persona no está preocupada por si se va a ser adicto a la pastilla de la presión. Entonces, de los medicamentos que nosotros manejamos, hay un grupo que tiene la capacidad de producir dependencia. Generalmente, es un grupo muy limitado, que son las benzodiazepinas, los medicamentos controlados. Son medicamentos que vienen para uno tomarlo dos o tres meses y después continuar con otro tratamiento que tú lo puedes tomar por años y no te hace dependiente. Entonces, la respuesta es que no todos los medicamentos, no todos los psicofármacos que utilizamos los psiquiatras crean dependencia. Muy bien. Otro de los factores que influye con ese pensar es que yo digo que Hollywood le ha hecho un falaco servicio a la psiquiatría, porque todavía en esta época presenta las enfermedades mentales como se presentaban 50 años atrás. Y los tratamientos han evolucionado. Por ejemplo, hay pacientes todavía que cuando yo le digo, mira, vamos a tener que usar un tratamiento, me dicen, doctor, pero yo no quiero que usted me ponga sonso. Ajá. Es que los medicamentos de hoy en día vienen diseñados para que tú te levantes, desayunas, te tomes tu pastilla y te vayas a trabajar. Normal. Y no para que te quedes sentado en un sofá o te vayas a la cama. Sí, sí, sí. Porque como hablábamos ahorita, la idea es reinsertar a la persona a su vida previa. Muy bien. Bueno, doctor, entonces usted va a tener que explicarme cómo un hombre que maneja estos elementos también desde el punto de vista científico, entonces lo tenemos también como un hombre cristiano, como un hombre creyente. Y yo quiero que usted me cuente que lo trajo a usted a la iglesia después de estar bregando conciencia. De acuerdo, pero eso va a ser después de esta pausa comercial. No se me vayan, que es ahora que se pone guay. Doctor, de médico, psiquiatra a cristiano, creyente, ¿cómo se explica eso? Luce como que hay un abismo entre uno y la otra, pero yo no lo veo así. Yo entiendo que todos creemos en algo, aun los que dicen que no creen, creen. Si nos ponemos a ver, la ciencia nos dice que el universo tiene miles y miles de años, pero la Biblia en su primer versículo nos dice que al principio la tierra estaba desolada y vacía. Entonces, ¿cómo se formó esto en donde estamos? ¿Puedo creer que fue producto de un Big Bang, como nos dicen, y que todo lo que somos hoy en día nació de eso? ¿O puedo decidir creer que en la presencia de un Dios y la existencia de un Dios, que es el Dios creador? Correcto. Entonces, nosotros siempre al final vamos a creer y tenemos fe, aunque no lo apliquemos directamente. ¿Cuándo llegó Dios a su corazón? Aproximadamente hace 20 años, después de, entiendo, muchas horas de oración y de rodillas de mi esposa, mis hijos y mis seres queridos, porque ellos llegaron a Dios primero que yo. Oh, wow. Yo he dicho que Dios ha sido maravilloso conmigo, me ha dado mucho más de lo que yo me merezco. Y yo estaba pasando por una época que muchas personas pasamos, que comenzamos a pasarles revistas a nuestras vidas. Y yo pasé, hace como 20 años comencé a pasarles revistas y encontré algo que no me agradaba. Y era que ese checklist de lo que yo pretendía haber logrado en esa etapa de mi vida, yo la marcaba todita. Bueno, el je privado no lo había logrado y todavía estoy en eso, no lo he logrado. Pero entonces, ¿por qué yo me sentía tan vacío? Una esposa, una familia maravillosa, mis padres, mis suegros, profesionalmente me va bien. Pero entendía como que la vida tenía que tener algo más que eso. Que lo que me faltaba por vivir no podía ser simplemente más de lo que ya tenía, porque entonces, ¿cuál era el sentido? Exacto. Y los domingos, mi familia se iba al culto y yo me iba a jugar romí con unos amigos en el country. Un domingo, están esperando a mi hijo, que está un poco retrasado, y yo le digo a mi esposa, no, pero váyanse tú y María José, que yo voy con Julio más tarde. Y yo lo dejo en la iglesia y me voy a jugar. Me voy a jugar. Entonces, cuando ellos salían de la iglesia, yo terminaba el juego y como familia salíamos a comer juntos y ya pasábamos el día en familia. Estoy en la televisión y lo que estoy buscando es ESPN para ver los resultados de los juegos de pelota de la noche anterior o del baloncesto, no recuerdo ahora mismo. Y lo que había era un televangelista en ese canal, habían movido el canal, de nombre Joel Osteen. Y yo automáticamente agarro el control para cambiar el canal, porque realmente sentía que no me interesaba. Y justo cuando yo le voy a dar a cambiar, él dice, tú que tanto te quejas. Y ese tú tanto te quejas, que él tiró así al azar, que millones de personas lo recibieron. En ese momento yo sentí que era conmigo que estaba hablando. Hice la pausa, no cambié el canal. Y él dice, tú que tanto te quejas de que todos los días son iguales. Intenta algo nuevo. Siembra una semilla diferente en tu vida. El niño termina de cambiarse, nos vamos, me paro en el frente de la iglesia, lo desmonto, y voy como a media cuadra y digo, pero lo único que yo no he intentado en mi vida es darle espacio a Dios. Estacioné el vehículo y entré a la iglesia. Las caras de alguna persona, parece como que se pusieron de acuerdo de que el día que él entre, no exagere mucho para que no se vaya. Exacto. Nadie, no me pusieron caso ni nada, lo cual me hizo sentir cómodo en ese momento. Y entonces ahí comencé a entender de que Dios realmente nos habla. Y desde ese día estoy ahí con él. Más adelante ya cuando yo decía algo, por ejemplo, que se me había quedado, y es que cuando mi esposa y mis hijos comenzaron a asistir a la iglesia, con Pastor Sucre, Pastor Kenzo, mis amigos con los que yo me juntaba a jugar, se reían y se burlaban de mí. Me decían, dentro de poco te veremos a ti, igual en la iglesia. Y la verdad que el inconsciente es fresco. Y yo dije una frase que, por supuesto, me arrepiento mucho. Yo dije, mira, primero ustedes me ven a mí caminando desnudo por la calle de la beca que con una Biblia. Y en múltiples ocasiones yo le he dado gracias a Dios por llamarme de la manera que me llamó. Sí. Y no así, porque si hubiese querido, también me llama así. Sí. Porque Dios te llama por la buena, te llama por la mala, pero Dios siempre nos está llamando. Y cuando nosotros nos ponemos a ver, por ejemplo, la relación con Dios, nosotros fuimos creados para tener esa relación con Dios. Al poco tiempo de yo entregarle mi vida al Señor, estoy fuera del país en un evento con un colega, y él me pregunta en una cena, dice, ven acá. Él me dice, chestarito, ven acá, chestarito. Tú eres un tipo que no tiene problema con nadie. A ti todo el mundo te quiere. Tú eres buena gente. ¿Qué tú buscas siendo cristiano? Y realmente, la respuesta que yo le di a él es la respuesta que mantengo hasta el día de hoy, y es la palabra paz. Yo en el Señor encuentro paz. Cuando yo estaba atento a mí, que no entendía que Dios tenía un propósito y que Dios estaba conmigo, eso es una carga terrible, eso es un estrés. Yo recuerdo mis hijos pequeños, uno de mis pensamientos era, óyame, yo tengo que producir dinero, yo tengo que estar bien, porque el bienestar de estos muchachos depende de mí. Que ellos sean profesionales depende de mí. Que ellos sean útiles a la sociedad depende de mí. Después que entendí que Dios tiene un propósito, con cada uno de sus hijos, entendí que yo no tenía que preocuparme por eso. Porque ya Dios tenía su propia preocupación. Porque los propósitos que Dios tenía con mis hijos y con mi familia, esté yo, no esté, se cumplirán. Y esa paz suya, esa forma tan pasiva de ser, vino después de que llegó Dios a su corazón, o siempre fue así? Yo te diría que la paz externa es muy similar, pero la interna indiscutiblemente es después que Dios llegó a mi corazón. Ok. Cuando usted conoció a su esposa, ¿ya ella era cristiana o ella entró a la parte cristiana después de estar casada con usted? No, es que yo conocí a mi esposa hace muchos años. Yo conocí a mi esposa hace ya más de 40 años. Wow. Yo te diría que mi esposa como a los 10 años del matrimonio fue que comenzó a tener una relación con Dios y ser cristiana. ¿Y dónde se consiguió su esposa? Aquí en la Vega, en el country. Ah, en el country. O sea, cuando usted vino a estudiar medicina. Sí. Pero hay una versión que a ella no le gusta que yo le diga, pero yo digo que bueno, yo tengo que decir la verdad. Exacto. Y es que yo le decía, realmente en el country era el lugar donde uno socializaba. Entonces yo decía, en forma de broma, yo pensaba que en la Vega casi no había mujeres cuando vine aquí porque esta muchacha me sale en todas partes. No me daba cuenta que ella me perseguía. Ay, yo no quiero ver a Laura en este programa. Ni yo quiero estar al lado de ella cuando lo vea. Tampoco. ¿Y cuántos hijos son? Nosotros tenemos dos hijos. Dos hijos. Hembra y varón. Hembra y varón. ¿Y alguno tomó la decisión de ser médico? Bueno, el varón es médico. Nosotros somos una familia muy peculiar. La gente dice, debe ser una familia muy estable. No es todo lo contrario. Nosotros somos una familia que necesitamos entendernos uno con otro. Por ejemplo, Laura es psicóloga. María José es terapeuta familiar. María José es neuropsicóloga. Ok. Julio se gradúa ahora en junio de neuropsicología. Y piensa, y tenemos la esperanza en que Dios así lo determine, de que comience la especialidad de psiquiatría este año. Dios mío. Entonces, ustedes son una familia especial, ¿de verdad? Sí, rara. O sea, entre psicólogos y neuropsicólogos y psiquiatras. Sí. ¿Se van a encargar de sanar a todo el mundo aquí? O sanarnos nosotros. Sí, exactamente. ¿Se puede uno enfermar siendo psiquiatra mentalmente? Tú sabes que me preguntaron, me sirve esa pregunta una vez y yo le dije, ¿le puede dar un infarto a un cardiólogo? ¿Cómo descubre una gente que necesita un psiquiatra? Así, rapidito. Sí, yo creo que la manera más fácil de tú darte cuenta que necesitas ayuda es cuando tú comienzas a ver cambios. Cambios en tu rendimiento. Cambios en tu estado anímico. Si tú eres una persona sociable y de repente estás aislado. Cambios en tus hábitos de sueño. Cambios en tus hábitos de alimentación. Cambios en tu estado, vamos a decir. Esto es muy importante. En tu sueño, en tu alimentación, en tu forma de socializar. En tu rendimiento. En tu rendimiento. ¿No es normal que uno vaya envejeciendo y bajando el rendimiento? Bueno, hasta cierto punto es normal, porque el cuerpo necesita más tiempo para recuperarse después de un esfuerzo. Y también que con el paso de los años, nuestra agilidad mental, lo que es nuestra velocidad de procesamiento de información, se ve mermada un poco. Exacto. Pero eso tú te puedes ayudar con ejercicios, como llaman, por ejemplo, los juegos de mente, sudoku, ajedrez, etc. Muy bien. Yo le iba a preguntar que si usted tenía algún sueño por cumplir, pero ya usted me dijo que era comprarse el jet. Pero mi deseo era ser piloto chiquito. Ah, sí. Pero como a los 7, 8 años me colocaron lente y ese sueño se fue a pique. No me diga, pero usted no usa lente ahora. Yo te veo bien, pero yo uso lente, sí. Ah, usa lente. Muy bien. Y ¿cómo se puede conjugar en un hogar la esposa psicólogo, el esposo es psiquiatra y ambos cristianos? ¿Cómo, así en palabras claves, simples, cómo convivirla? Todo eso junto. Yo creo que todo parte con tener una relación y tener temas de qué tratar y entendernos, saber escuchar. Yo creo que es una de las cosas que hoy en día no somos muy buenos en ello. Yo te quiero, yo te estoy hablando, pero tú me estás escuchando para contestarme, no por poner atención a lo que estoy diciendo. Yo entiendo también que uno tiene un compromiso. No todo el mundo está todos los días bien. Entonces, el día que uno está caído, el otro tiene que estar ahí para ser el que da el ánimo y ayuda. Entiendo que como pareja, uno también tiene un compromiso de ser ejemplo. Exacto. Ser ejemplo a los hijos en primer lugar, porque muchas veces nosotros en la calle se tiene una opinión de quién yo soy. Y cuando le preguntan a mi mujer, a mis hijos, esa opinión quizás es totalmente diferente y eso no debe ser. Es correcto. En psiquiatría, como en cardiología, ¿es correcto que uno vaya y se haga un chequeo psiquiátrico cada cierto tiempo? Yo creo que uno debe, cuando siente cualquier tipo de cambio, uno debe sentirse con la libertad o con la misma libertad de que cuando me duele el hombro voy a la ortopeda o cuando me duele el estómago voy al gastro, de que si no estoy durmiendo, por ejemplo, debo buscar ayuda y ver por qué yo no estoy durmiendo. ¿Por qué? Porque el dormir muchas veces es uno de los síntomas primeros de algunas enfermedades mentales. Y como todas las enfermedades, mientras más temprano tú incides y la trata, mejor te va a ir. Muy bien. Y no dormir desencadena de todo en el cuerpo. De todo. De todo. ¿Algún color favorito suyo, doctor? El azul. ¿Por qué? Increíble. Es como que el azul no... Increíble. No se nota. ¿Sí? El azul. Sí. ¿Algo le toca eso en su intimidad cuando lo ve? Yo creo que me relaja. ¿Y un lugar favorito? Bueno, en este país, mi habitación. ¿Y fuera de este país? Cualquier sitio. ¿Por qué? Eso no es una respuesta común. Porque es el tiempo donde me desconecto de lo que es el trabajo. Es el tiempo, el lugar donde recargo las pilas. Muy bien. Y yo no necesito de muchas cosas para recargar un espacio tranquilo. ¿Qué le gusta más? ¿Ser o hacer cosas? Yo no soy una persona muy activa. Por ejemplo... Qué hermoso. Una gente que lo reconoce. Lamentablemente llevo una vida demasiado sedentaria. Yo soy de los que cuando me toca estacionar el vehículo a media cuadra de donde voy, ya estoy diciendo... Ya es lejos. Aquí hay un problema de parqueo. Pero yo disfruto la tranquilidad. Yo, por ejemplo, una buena serie, un buen libro, una buena película. Ok. Juguemos un poquito con la mente. Ok. Ok. En este momento. Yo le voy a pedir que recuerde algo y usted va a decir lo primero que llegue a su mente. Sin importar el tiempo. Puede ser allá en Nueva York hasta el día que estamos aquí sentados. Un hombre. Dígamele. Rosa. ¿Por qué? Mi madre. Usted oía mucho Rosa, 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 Rosa. Sí, porque realmente en la época donde yo fui creciendo, mi padre trabajaba demasiado. Mi padre salía de la casa antes de las seis de la mañana y llegaba a las siete, ocho de la noche. Ok. Hagamos el mismo ejercicio. Con un olor. A mí me gustan los olores cítricos. ¿Por qué? ¿Alguna conexión de su infancia? No lo identifico realmente, pero por ejemplo en lo que son las lociones y eso, los olores cítricos más. Muy bien. Si tuviera usted que describir con una sola palabra a Jesús. Amor. Si usted no fuera psiquiatra, ¿qué le gustaría hacer? Piloto. ¿Verdad? Ya me lo había dicho. ¿Algún libro que haya marcado su vida? Yo leí un libro hace unos años atrás que se llamaba La mejor de las preguntas y es un libro cristiano. Y el libro lo que plantea es que nosotros cuando queremos hacer algo, la pregunta que nos hacemos es, yo no le hago daño a nadie con esto. Ajá. Entonces, el libro plantea que la pregunta correcta debería ser, ¿le agrada esto a Dios? Tres palabras. Sólamente tres. Que yo quiero que usted le diga a su esposa, que ella lo está viendo ahora. Y es como si fuera esa cámara. Dígaselo a ella. Gracias. Te quiero. Muy bien. Se me terminó el programa. Gracias, doctor. Muy agradado. Yo, con su presencia aquí. Y me ha servido de mucho. Y agradecido por la invitación. Yo sé que con este programa vamos a impactar a mucha gente. Y vamos a ayudar a mucha gente. Sobre todo. Que así sea, ¿verdad? Que así sea. Señores, se nos fue el tiempo. Casi me queda como, miren, de verdad, me queda para otro programa. Pero el tiempo de la televisión es sumamente corto. Así que yo espero que haya sido del agarrado de ustedes como ha sido del mío tener esta conversación con el doctor Julio Chestaro. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo.